¡Suscríbete al canal! 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 Y como dice, como dice, vamos a brillar Baila, baila Vamos José Como dice, como dice Baila, baila La gente está chica y nos está mirando Pasito cartero, pasito cartero Che, 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 che Baila, baila Vamos Lumprera, vamos Lumprera a la pista, che Oh, chepa Ya, 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 sabor Pero qué lindo, qué lindo Y bailamos, 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 bailamos Desafío Cartero, cartero, cartero Y como dice, bailando, bailando, bailando Ya, 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 sabor Como dice, bailamos, bailamos Y seguimos, y seguimos, y seguimos con la cumbia, seguimos con la fiesta A donde están las mujeres solteras Las madres que dejaron durmiendo el marido en la casa Ahí están, mirá Ahí están, mirá Uh, qué ha pasado De hecho, la cruz dice, seguimos bailando, amigos, seguimos saludando a todas las mamis A la gente que está en la puerta de entrada A la gente que está en la puerta de entrada, vamos pasando Que eso te está poniendo que arde A toda la gente que está mirando al vivo, vamos llegando a la carpa del monito de llorar Tempranito, tempranito, tempranito a la carpa del monito, papá Bailamos, bailamos Hoy me convencí de lo mucho que lo amasó a él De lo poco que a mí me quieres Hoy me convencí Hoy yo te vi Cuanto feliz en su coche tú subías Las caricias que en tus manos recibías Eras feliz Yo te vi oyer Y mis manos ya son Son trozos de hielos con paradas con la sed Y cuando te acaricio ya no siento el placer Oyer Y te quedas conmigo Y te mueres por él Y mis manos ya son Son trozos de hielos con paradas con la sed Cuando te acaricio ya no siento el placer Te quedas conmigo Y te mueres por él Te quedas conmigo Y te mueres por él Soy soltera Y hago lo que quiero Soy casada Escapó cuando vuelo Las mami que van a volver el martes a la casa Mucho, ¿no? Al lunes, entonces Ahí está la gente lumbrera Bienvenidos a Rosario Acá por el bonito sonar Gracias al amigo Seba Los changos del sonido excelente Transmitiendo en vivo para todas las amigas de las redes sociales Facebook Ahí está Bailamos Seguimos bailando Seguimos disfrutando, amigos Porque sigue sonando Es Chihuahua Desafío Y yo feliz ¿Qué cosa? Va a ser feliz En el fondo cantamos Y lo de santo amor Juntos sonreí ¿Cómo dice? También aprendí Y bailamos, bailamos Para cumplir sin cumplir sin cumplir Y cuando te nace Si te nace al hacer Lo canta Rosario Y dice esta tarde No debiste volver Y no debiste volver Y yo ya te olvidé Tu amor es cosa de ayer Bailalo, 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 bailalo Tu amor es cosa de ayer Saltando, 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 saltando Tal vez ya no recuerdes que yo fui el primero Que te besó en la boca hasta hacer esto soñar Tal vez ya no recuerdes que todavía te quiero Que todavía te espero para quererte más No quiero que me digas, los dos somos culpables No quiero oír decirte que no me quieres más Si la vida te pusió, te puso en mi camino Te caí en mi cariño, sea tuyo y nada más El amor y la felicidad Y en cuanto llegan se van Y en cuanto llegan se van El amor y la felicidad Y en cuanto llegan se van Y en cuanto llegan se van Báilalo, báilalo Bailalo, báilalo, báilalo Desafío carvera, mi amor Y bailando, 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 bailando Y como dice, como dice Baila Teresita Romero Hoy es el día de la madre para todos ustedes, sabias Gracias por tanto aguante Gracias por tanto cariño Bailamos, 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 bailamos Y como dice, como dice Y bailamos, bailamos, bailamos Y nos vamos para arriba, nos vamos para arriba Arriba, 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 arriba Fiesta, fiesta, joda, joda Fiesta, fiesta, joda, joda Gracias amigos, gracias al señor Seba Yonar Por seguir confiando en desafío Los chavos sabían, muchísimas gracias Bailamos, bailamos Suena Suena el desafío Oh, se ve Y como dice, cojó Bailamos, 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 bailamos Hey, 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 hey Hey, 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 hey Como dice ¿Dónde está la muchachita Que robó mi corazón? Yo la busco y la busco Y no la puedo encontrar Con esa seña bonita Yo te busco sin cesar ¿Quién es que yo te encuentre para dejar de pear? ¿Dónde está la muchachita que robó mi corazón? Que quiero darte mis besos, mis besos seguidos y amores ¿Dónde está la muchachita que robó mi corazón? Que quiero darte mis besos, mis besos seguidos y amores Bailamos, 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 bailamos ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Abajo sí! ¡Dónde está la muchacha, mira! ¡Es el ruido de Alejo! ¡Dónde está la muchachita! ¡Bailamos, bailamos, 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 bailamos! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Wow! ¡Oh, dice! Dímelo de frente si ya no me quieres, dímelo Si que estás cansada ya de nuestro amor a ti O si te encontraste y alguien que te quiera más que yo O si tú pensabas que no te quería y di, oye, Rosario Dímelo, dímelo, dímelo ya Dímelo, dímelo, dímelo ya Dímelo, dímelo si ya no me quieres Dímelo, dímelo, dímelo ya Dímelo, dímelo, dímelo ya Dímelo, dímelo, dímelo si ya no te quieres Baila, nubrera, ché ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Lleva, lleva, lleva! La gente se rió, se rió Y como dice, a los hinchas de River Auro ya, cuando estoy solo, si tu amor mi alma llora De pena, mi corazón está sufriendo esta condena Auro ya, me parece frío cuando no seas amigado Te rió, cuando yo pienso que todo eso no es mío Y extraño tu cuerpo mujer Y extraño tus labios de miel Y extraño todo de ti Ahora, si un día me falta tu amor Yo no sé qué va a ser de mí Porque sin ti no sé vivir Aurora, te quiero Te muero por ti Bailamos, 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 bailamos ¡Hey, hey, 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 hey! Y cuando dice, ¡oh! Mirad a las chicas bailando solas No hay hombre, no hay hombre ¡Hey, hey, hey! ¡Uh! Porque los amigos del morito lo único que quieren es bailar Para la gente que está ingresando, ¡bienvenido! ¡Uh! ¡Vamos, dice! Lo único que quieres es bailar, 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 bailar toda la noche Te invito al cine, no te interesa Porque esta noche tienes ganas de bailar Yo soy mareado, voy a cantar sueltas Sos como un tronco que no para de quiera Te traigo flores, no te interesa Y eres un beso de la valla sin igual Y yo cansado, te llevo al monón Y lo único que quieres es bailar Y yo cansado, te llevo al monón Y lo único que quieres es bailar ¡Hey! Lo único que quieres es bailar, 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 bailar toda la noche Lo único que quieres es bailar, 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 bailar toda la noche Y bailando, 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 rosario, le va Rico, rico, sabroso, con orillita, con orillita, bailando chiquita, bonita A la gente de Chihuahua, al carril Para mi madre, feliz día de la madre, que está mirando en vivo Para la salida de las partes, eh Baitamos, bailamos, 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 bailamos Y como dice, baila, bailalo Baitalo, bailando, 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 bailando Y como dice, como dice, como dice Seguimos de fiesta, seguimos de coro Baitamos, bailando, 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 cerrito Ahí están las mujeres, vamos las mujeres Mira, 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 vueltita, vueltita Y como, como dice Para la gente del Mojar, Chihuahua, que me acompaña también esta tarde Para la mujer, mi amigo Bailando, bozano, bailando, bozano Como hoy se, taquearde, taquearde, bailando, bailando, bailando Seguimos saludando a todos los amigos, a toda la producción Jonar, muchísimas gracias por la oportunidad a todos los amigos Al amigo Seba, Jonar, gracias a todo el staff, a todas las chicas, a todos los amigos A la gente de seguridad, ahí está, seguimos bailando, seguimos disfrutando Oh, 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 suena, suena desafío Oh, 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 Venga, venga, venga Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. Para todas las manos de Rosario Lerma, feliz día para todas ustedes, de parte del desafío cartero. Venite, venite a la carpa, hermano papá. Como hoy será. Tengo, tengo sed, y escucha, escucha, y de la peligrosa ¡Hey! 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 ¡Y con lo hice! ¡Hey! ¡Hey! ¡Y con lo como hice! ¡Rrrr! 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 ¡icion baik! ¡ arkadaşlar! ¡IBITANA, BITANA, BITANA, BITAMA, BAITAN, BAITAMOS! Y siguenos que están, siguenos todas, siguenos que están ¡A dónde están las mameses solteras! ¡Vamos con Tapuka, quéjones los gauchos solteros también! Uno solo, el de un un verero nomás Ahí está, me da, elección Gracias a la gente que no hace la banda Somos desafío Carpero para todos ustedes Buscad las redes sociales ¡Desafío Carpero para todos ustedes! Y gracias a todos Con esta canción nos vamos amigos Muchísimas gracias Bailamos, bailamos Suena desafío Hacemos esta pequeña selección de chamamé amigos Muchísimas gracias Ahí está, mira la gente que se quiere hacer aguante Vamos a darle un poquito de chamamé Para que meta la pierna Para que vamos calentando el cuerpo A lo que se viene En la carpa del mono papá Bailamos, bailamos Suena esto que dice Bailamos, bailamos Bailamos, bailamos Allá no lejos Un saludo para el tío rico Vente a la pierna A unos cauchos Lombreras papá Bailan, 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 Para la gente finca el carne Báilalo, 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 báilalo Pero qué bonito, pero qué bonito como lo bailan los amigos Vamos, chupe, rompe, rompe esos palcos Ahí está, girando Para nada, para el otro Así se baila, así se baila la carne para el mono Báilalo, 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 báilalo Seguimos bailando, seguimos disfrutando Seguimos fuentecando el día de la madre A lo grande como tiene que ser el Rosario de Lerba, papá Báilalo, báilalo, báilalo ¡Báilalo, báilalo, 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 bá Y como dice, bailamos, 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 bailamos Bailamos, 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 seguimos saludando, seguimos invitando a la gente que está a la puerta de entrada Vamos pasando porque estos se están poniendo por demás lindos, hace da mucha sed, y de la peligrosa, gaucho de lumbrera, así es, claro que sí Bailamos, 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 bailamos Y como dice, bailamos, 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 bailamos Qué rico, qué rico, qué rico, qué rico Allá A lo lejos viene bailando La gente va a ir goceando Y después Y como dice, ya te coce Oh no, José Soria Bailamos, bailamos, bailamos Sí, 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 sí Baila Baila Para todas las amigas, para toda la gente de las redes sociales Para la gente del Facebook a mi tienda en vivo Un temito más y nos vamos amigos, gracias Muchísimas gracias a todos ustedes Sigan disfrutando del día de la madre Porque este es un mono papá Muchísimas gracias Muchísimas gracias a la gente que hizo el avance de la pista Bailando, 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 bailando Muchísimas gracias a las cámaras, mi amigo No, vámonos, 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 vámonos Gracias 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 Gracias